Bueno, después de nuestro reporte institucional como LACNOG, me enorgullece presentar un par de presentaciones técnicas que creo que van a ser súper buenas e interesantes para todos en esta mañana. Y como primera presentación de la mañana, me gustaría invitar a pasar a un viejo conocido de esta comunidad, un amigo de la casa, el gran Álvaro Retana, actualmente vicepresidente de Estrategia y Tecnología para Huawei. Álvaro. Viejo, gordo, de todo me dijo. Además, tengo una queja de que me dieron un… ¿cómo se llama? Algo para sostener el gafete, que solo tiene uno, una conexión. Entonces, está un poco torcido. Si alguien está recogiendo quejas para la organización, por favor, tome nota. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, supongo que bien o ya se durmieron todos. Pura vida, exactamente. Estamos suficientemente cerca de Costa Rica que podemos decir pura vida. Yo soy costarricense, ahora trabajo en Huawei, llevo casi 23 años de vivir en Estados Unidos y trabajar allá. Esta presentación no es una presentación de Huawei, a pesar de que los equipos soportan todo lo que voy a hablar, pero dejando de lado un poco el comercial, es una presentación sobre tecnología para administrar redes basado en modelos de datos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, el resumen de lo que voy a decir hoy es esto que dice aquí. El IETF en los últimos 10 o 15 años ha estado desarrollando herramientas, protocolos, lenguajes, para facilitar la administración de redes basado en modelos de información, de manera que podamos automatizar, que podamos tener una interacción más dinámica con las redes. Hay dos cosas importantes. Uno es el protocolo NetConf, que es el protocolo que da la habilidad de poder manejar configuraciones, ya sea cambiar, añadir, eliminar, lo que uno quiera hacer, en dispositivos de red. Y está, por otro lado, Yang, que es un lenguaje que define o que ayuda a definir modelos de datos. Entonces, la idea aquí es que yo puedo definir modelos de datos y los transporto de esos modelos, esa interacción entre un sistema de administración y un dispositivo, para poder interactuar con una red con mucho más dinamismo y poder cambiarla y configurarla más rápidamente. Esto empezó hace tal vez unos 15 años. En el 2002, el IAB, que es el Internet Architecture Board, hizo un taller sobre la administración de redes. Y ese taller era… la idea del taller fue poder comunicarse más entre desarrolladores de protocolos y operadores de redes. Esos no son sólo operadores de redes, digamos, grandes, operadores de servicios, sino operadores de redes de todos los tamaños. Lo que nos dimos cuenta, pues que ya mucha gente sabía en ese momento, pero que oficialmente, digamos, el IATF supo, es que el modelo que teníamos de administración de redes usando SNMP, pues ya no funcionaba. Era algo que todavía servía de vez en cuando para recibir algún tipo de notificación, pero que en realidad la configuración dinámica de componentes y redes, pues es muy, muy difícil usando SNMP. Y lo otro que todos ustedes saben como operadores, es que existía desde ahí una tendencia muy grande hacia la automatización y hacia cada persona básicamente crear su propio script para poder interactuar con la red. Eso crea que tengamos soluciones propietarias, que cada operador tenga una solución diferente, que para interactuar con cada equipo de cada fabricante tengamos soluciones diferentes. Porque cada fabricante generalmente tiene tal vez una interfaz de usuario que no es exactamente igual a la de los demás. Y en muchos fabricantes nos pasa de que de un release a otro, o de un equipo a otro, los comandos de interacción son diferentes. Entonces, la habilidad de desarrollar herramientas para interactuar con una red heterogénea es muy, muy difícil en un ambiente como ese. De ahí que lo que queríamos, o lo que se quería, era desarrollar algo estándar. Entonces, el RFC 3535, que se los dejo de tarea para que lo vayan a leer, es el RFC donde se documentó los resultados de este taller. Y los operadores básicamente le dijeron al IETF, tenemos 14 requisitos, que son esos 14 que pueden ver ahí. Son esos 14 que pueden ver ahí, que hablan de qué es lo que se necesita en un sistema de configuración, de administración de redes, que vaya más allá de lo que ese NMP puede hacer. Obviamente, el primer requisito es que tiene que ser fácil de usar. No puede ser algo que sea más complicado de lo que ya teníamos, pero también habla de otras cosas, habla de poder diferenciar, por ejemplo, entre datos o información de configuración e información del estado de la red. Es importante no sólo poder programar o configurar algo en mi red, sino también poder saber qué es lo que está de verdad pasando dentro de la red. Es importante poder cambiar la configuración, poder modificarla, incluso poder probar cómo se va a ver la configuración antes de que esa configuración se aplique. Otros requisitos que pueden leer ahí es el control de acceso a la configuración, tener diferentes niveles, personas que puedan solo verla, personas que puedan configurar diferentes cosas, la habilidad de que los métodos y la interacción sean estándar, de manera que no tengamos un script diferente para cada caja o para cada fabricante. Y algo muy importante también es que los operadores se puedan concentrar no sólo en administrar una caja específica, un enrutador o un switch o un firewall o lo que ustedes quieran, sino que podamos administrar la red como red. Eso es muy importante porque es un cambio significativo de ver una red como algo que nos da un servicio, a ver simplemente un montón de cajas que están juntas, conectadas, y que de alguna forma las trato de coordinar para que me den ese servicio. Entonces, a partir de estos requisitos, el IETF se puso a trabajar y 10 años después produjo un par de RFCs, que son RFC 6241, que es el protocolo de NetConf. NetConf es el protocolo que nos facilita la administración de configuraciones. Entonces, este protocolo lo que me va a dar son varias de las soluciones, esos requisitos de poder distinguir entre estado de configuración o estado operativo, en poder interactuar con no sólo un dispositivo, sino con varios dispositivos a la misma vez, en poder tener relaciones transaccionales con los enrutadores y los switches que tengo dentro de mi red. Y también se produjo un lenguaje de desarrollo de modelos que se llama Yang. Este lenguaje está documentado en esos dos RFCs que salen por ahí. Y este, entonces, es un lenguaje que tiene varias características. Es extensible, es fácil de leer, no sólo para una máquina, sino también para una persona. Entonces, ustedes pueden ver un modelo de Yang y lo pueden interpretar. Pueden saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos configurando, qué tipo de información estamos recogiendo de la red. Es modular y extensible. Entonces, podemos crear módulos diferentes. Si ustedes ponen a pensar en una red, en una red obviamente tenemos dispositivos, tenemos interacciones que pasan entre los diferentes dispositivos, digamos enrutamiento, tenemos servicios que vamos a dar encima de eso, un servicio de VPN, por ejemplo. Entonces, podemos crear módulos que van a ser jerárquicos y extendibles, donde podemos definir un modelo de servicio de VPN de nivel 3, por decir algo, que va a interactuar después con los modelos específicos de enrutamiento, de BGP o SPF o cualquier otra cosa, y que pueda interactuar a la misma vez con los dispositivos específicos. De manera que entonces, como decía antes, los operadores podemos concentrarnos en operar una red o en definir servicios de punta a punta en una red y no sólo preocuparnos de dispositivos específicos, como configurar una interfaz o como habilitar un protocolo X en un lugar específico. Entonces, en contexto, esto como se ve es más o menos así, donde tenemos tal vez estaciones centralizadas que hacen la administración de la red, donde tengo mi sistema de administración de red. Estos sistemas tienen el módulo de Yang, donde describe qué es lo que puedo hacer en la red. El operador interactúa con su estación de servicio, con su estación de administración, y puede entonces configurar o interactuar con el resto de la red a través del protocolo de NetConf. Todos los dispositivos, enrutadores, firewalls, switches, cualquier cosa que ustedes pongan en la red, tienen entonces la contraparte del modelo, donde yo puedo no sólo configurar, sino que puedo también recoger información de qué es lo que está pasando, cuál es el estado operativo de la red que tengo. Entonces, este tema de NetConf y Yang es un tema que podemos durar horas y horas y días y días hablando. Ya dije que el IETF duró como 10 años en desarrollar los protocolos, y ya pasaron los últimos cinco, en asegurarnos de que de verdad funcionen como esperamos que funcionen. Entonces, claro, los próximos 10 minutos o 15 minutos que voy a hablar yo es muy poco el tiempo. Pero no importa, el objetivo de hoy es simplemente presentar qué es, de qué se trata, para que ustedes puedan después ir a investigar un poco más, y empiecen sobre todo a utilizar ese tipo de infraestructura de administración de sus redes. Entonces, tiene dos partes. Esta es la parte de NetConf, que de nuevo es el protocolo que me permite el manejo de configuraciones dentro de una red. Este es el stack del protocolo, tiene cuatro capas. La capa de arriba es la capa del contenido. Aquí es donde podemos separar el tipo de información que tenemos. Ya sea que tengamos información de configuración, yo le estoy dando configuración a la red, le estoy diciendo habilite OSPF. o cualquier cosa que quiera hacer. Y después está la información de notificaciones. Yo puedo recoger no sólo eventos, sino que puedo recoger información del estado de mi red. Yo puedo decirle a la red, habilite todas las interfaces, pero puede ser que todas las interfaces no se habiliten por alguna razón. Entonces, puedo recibir notificaciones también de la red de qué es lo que está pasando. Y puedo separar esa información en dos tipos diferentes. Yo puedo reconocer qué es lo que de verdad está pasando, comparado con qué es lo que configuré. Que no necesariamente es siempre lo mismo. La capa que sigue es la capa de operaciones. Que en realidad lo que NetConf hace es que me propusieron operaciones para poder editar la configuración, para poder añadir la configuración, para poder borrar la configuración, si es lo que quiero. Para probar una configuración y después simplemente decir, bueno, no la voy a aplicar. Pero esas son las primitivas que me da el protocolo de NetConf. Los detalles de qué voy a hacer van a estar definidos en el modelo, que es el modelo de Yang, como el lenguaje de Yang. La capa que sigue para abajo es la capa de los mensajes. NetConf es un protocolo relativamente sencillo que trabaja tipo RPC, de Remote Procedure Call, donde básicamente yo le digo al nodo remoto, ejecute esta acción. De nuevo, las acciones, que son los comandos, son las operaciones, son edite la configuración, borde la configuración, deme la configuración, etc. Y la parte de la capa de abajo es la capa de transporte. En estos momentos, NetConf corre sobre SSH. Si ustedes van a leer los RFCs, hay especificaciones de cómo correr sobre BIP, SOP y otras cosas. Pero en realidad lo importante, o lo único que está en realidad implementado actualmente, es SSH. Lo importante de esa capa es que me da seguridad, para poder yo tener autenticación y confidencialidad a la hora de poder interactuar con los diferentes dispositivos de mi red. Y asegurarme que sea yo el que estoy configurando, y no cualquier otra persona que llegue a la red. En general, entonces, la arquitectura un poco más sencilla es esto, donde ya hablé de las cuatro capas. Las dos capas de arriba están modeladas usando el lenguaje de Yang. Entonces, a la hora de definir los datos en sí, de qué es datos de configuraciones, ahí obviamente Yang modela, y dice, bueno, aquí está una interfase, estos son los datos de la interfase, por ejemplo. Incluso los datos, las operaciones de NetConf, también están modeladas usando el lenguaje de Yang. Entonces, los dos se fueron desarrollando más o menos al mismo tiempo, para que entonces pudiéramos definir las operaciones del protocolo con el lenguaje de modelado que se usa para definir qué es lo que va a pasar después a la hora de configurar. La parte de abajo, que se ve en verde por ahí, es, digamos, específica NetConf. Ahora, más adelante voy a decir otra vez de que Yang es un protocolo que es independiente al transporte. Entonces, podemos usar NetConf, pero podemos usar cualquier otra cosa, por debajo que me dé características parecidas, que me permita hacer esas operaciones de RPC, donde yo le pueda enviar un comando a alguien y decirle, habilitar esta configuración. Y entonces, si tengo otro protocolo, en este momento no solo está NetConf, sino que el GTF también definió algo que se llama RESTConf, que es una interfase RESTful, que corre sobre HTTP2. Y también hay otros protocolos, como un protocolo que se llama GRPC, que es de Google, que también tiene características similares. Entonces, podemos tener el mismo modelo, corriendo sobre esos protocolos, interactuar con diferentes dispositivos dentro de una red. NetConf trabaja en un modelo de arquitectura de cliente-servidor. El cliente es en realidad la estación de administración de la red. Y los servidores son en realidad los dispositivos. Entonces, los servidores, porque ahí es donde está la información, ahí es donde configura la configuración, entonces ahí esos son los que se llaman servidores. Entonces, un poco al revés de lo que generalmente pensamos, donde el servidor es la parte central. Aquí la parte central es el cliente, que es un cliente de la red, que puede configurar los diferentes servicios y puede después traer información de cómo está operando la red en ese momento. La operación es, como ustedes pueden imaginar, relativamente sencilla, establece una conexión, se intercambian los capabilities, las habilidades que tengamos, y después podemos hacer operaciones. Las operaciones que puse por aquí son las que se pueden imaginar, puedo, me pueden dar una copia de la configuración, puedo editar la configuración, puedo borrar la configuración, puedo modificar la configuración, la puedo cambiar de un lugar a otro, diferentes cosas de ese tipo. Los detalles nuevamente de esa configuración van en el modelo de Jan, que ahorita vamos a hablar. Además, le puedo decir al dispositivo qué tipo de configuración es la que estoy manejando. Si le digo modifique la configuración, tengo que decirle cuál, porque existen varias configuraciones dentro de un dispositivo. Entonces, el primer modelo que se definió de cómo se ven las configuraciones dentro de un enrutador, por ejemplo, es este que está aquí, donde tenemos tres partes. Tenemos, perdón, la configuración que está corriendo, que es este que está ahí, hay una configuración de inicio y una configuración que llamamos, en este caso, un candidato. Entonces, la idea aquí es que la configuración que está corriendo en este momento, no es necesariamente la misma configuración que la caja se reboteó al principio. Los pueden ser diferentes. Conforme el, digamos, un enrutador corre dentro de mi red, yo puedo cambiar la configuración. Lo que primero hago es que la pongo en la configuración aquí, que es el candidato, saco una copia y lo pongo por ahí, y entonces empiezo a modificar, hago diferentes cosas, configuro una interfaz, habilito un protocolo de enrutamiento, borro un VPN, lo que sea que está haciendo, y después lo puedo aplicar. Entonces, es un modelo relativamente sencillo. Sin embargo, hace dos meses publicamos el RFC 8342, que modifica la arquitectura de las configuraciones. Esto se llama un data store, que es un lugar donde yo almaceno los datos de cómo es operando el dispositivo. Entonces, aquí, no sé si se puede ver muy bien de muy lejos, pero aquí lo que tenemos arriba es básicamente lo mismo que hablamos ahora, que la configuración que está corriendo, la configuración de inicio y la configuración que es el candidato. Además, y esto fue basado en experiencia de gente ya implementando NetConf y todas estas cosas, nos dimos cuenta que hay otras configuraciones. Está la configuración que yo, el intended, que es lo que yo pensé que iba a correr en esta caja, que es diferente a la configuración que está corriendo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, enviar una configuración que dice, bueno, levante todos los interfaces, que es lo que yo en realidad quiero que pase. Pero no sé, por alguna razón, el otro lado de la interfaz no hay nadie conectado y la interfaz obviamente no subió. Entonces, la configuración que está corriendo en la caja es diferente a la configuración que yo pensé que iba a correr en esa caja. En muchos casos, las dos configuraciones, la que yo esperé, la intended, y la que está corriendo son iguales. Pero en algunos casos no. Entonces, ahora NetConf puede también separar esas dos configuraciones para que yo pueda ver la diferencia entre ellas. Y lo otro que se agregó es esta de aquí abajo, que se llama la operacional, operativa. Es la configuración que en realidad está, que es el resultado no sólo de lo que yo configuré, sino de otras cosas que tal vez el dispositivo aprendió de la red. Entonces, una cosa es poder configurar un protocolo de rotamiento. Otra cosa diferente es los parámetros que tal vez yo aprendí de los protocolos. Entonces, ustedes saben, hay un tema por ahí que es de redes autonómicas. Yo puedo decir, bueno, quiero correr a SPF, pero no digo en qué área estoy, sino que aprendo de mis vecinos cuando me mandan un mensaje de hello de en cuál área estoy. Entonces, la intención, el intended sería, quiero correr a SPF, probablemente la configuración que estoy corriendo también sea así, o SPF está habilitado, pero la configuración de aquí abajo, que es la operativa, la que está corriendo en ese momento, en realidad en la red, va a decir, sí, o SPF, área 5. Porque fue algo que aprendí. Entonces, nos dimos cuenta que hay otras fuentes de configuración dentro de la red. No sólo la parte, digamos, centralizada de administración de redes, de la estación de administración, sino también que hay otras partes que proveen información. Y esto puede ser información de configuración o de estado. Que si puede leer aquí abajo, si no se van a leer ahí, 83, 42, aquí abajo habla de la diferencia entre lo que se llama config true, si es de verdad algo configurado, o config false, que si no fue configurado, sino que fue aprendido. Y es un estado específico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el estado de la tabla de rutas, ese es un estado que yo en realidad no configuro. Puedo configurar rutas estáticas, pero rutas dinámicas no las configuro. Pero esos son estados que yo aprendí de mis vecinos. Entonces, el estado que aprendí, yo lo puedo después ir a preguntarle al dispositivo, ¿cuáles son las rutas que tenés? Me va a enviar la tabla de rutas, que va a contener rutas estáticas que yo configuré y rutas dinámicas que aprendí del entorno en el que estoy corriendo. Entonces, puedo tener una visión completa de cómo y qué es lo que está pasando en mi red, no sólo sabiendo y teniendo el archivo de configuración, sino que sabiendo exactamente qué es lo que está pasando en ese rutador o ese switch en cualquier momento. Entonces, la habilidad de poder ir al dispositivo y extraer diferentes partes o diferentes vistas de la configuración es muy importante porque me da esa fotografía completa de qué es lo que está pasando en cualquier momento dentro de mi red. Hay operaciones muy sencillas. Este es un ejemplo muy fácil. Que básicamente lo que dice es, me conecto aquí a un mensaje de RPC y digo, denme la configuración, ¿cuál configuración? La que dice aquí running, o sea, la que está corriendo en ese momento y se acabó. Entonces, con mensajes de ese tipo, yo simplemente puedo decirle, bueno, denme la configuración, borre la configuración, actualice la configuración. Si tengo un modelo específico, entonces, pues, obviamente dentro de esto, pues, sería muchísimo más grande, donde yo entonces puedo poner ahí el modelo y puedo decirle al dispositivo exactamente que quiero editar, por ejemplo, de una configuración específica. NetConf también tiene la habilidad de que yo puedo hacer esto no sólo con un dispositivo, sino que lo puedo hacer en paralelo con muchos dispositivos. Entonces, ahí es donde pasamos de la administración de una caja a la administración de la red. Entonces, si yo quiero cambiar un protocolo, ya no me gusta SPF, quiero hacer otra cosa, puedo ir a mi estación de administración y la estación va a poder conectarse a todos mis enrutadores más o menos al mismo tiempo y cambiar la configuración. De manera que hace la operación en paralelo en todos. Llegamos, nos conectamos, podemos bloquear el acceso a la configuración, cambiar la configuración, verificar la consistencia a través de todos los enrutadores, desbloquear y aplicar. Todo lo podemos hacer automáticamente sin necesidad de ir a cada equipo y sin importarnos que los equipos sean tal vez diferentes o diferentes fabricantes. Porque la ventaja grande de eso también es que los modelos y los protocolos siendo estándares, pues podemos accesar a cualquier equipo de cualquier fabricante que soporte hasta obviamente. Entonces, hay muchos usos que puede tener NetConf, no sólo de configurar, de sincronización, podemos ver hasta cierto punto la historia de qué ha pasado, cuáles tipos de cambio hemos puesto dentro de la red. Podemos aplicar una configuración de prueba en esa configuración que se llama la configuración que es el candidato. Podemos entonces probar eso y ver cómo se va a ver, qué es lo que va a pasar antes de aplicarlo. Pueden ir a leer los RFCs que están por ahí. Está el RFC de NetConf, que es el de aquí arriba, y está el de RESTConf, que está más para abajo, que es el otro interfaz, el otro protocolo que se usa. Es parecido RESTConf, pero no tiene la noción de transacciones, por ejemplo. Es un poco diferente, pero se usa en otros ambientes similares, donde puedo transportar los mismos modelos de Yang sobre diferentes protocolos, si es lo que necesito. Entonces, la otra mitad de esto, de poder facilitar la automatización y la administración de redes usando modelos, es obviamente el modelo. El modelo se usa, o se hace, se define, usando ese protocolo que se llama Yang, que en realidad es un lenguaje. Es un lenguaje donde yo puedo definir modelos de datos. Esos modelos de datos son modelos que son muy específicos, donde yo defino o describo específicamente qué es lo que va a pasar en cada dispositivo. Un ejemplo más básico es, por ejemplo, un interfaz. Qué características tiene un interfaz, qué velocidad, qué tipo de estado, si está arriba o está abajo, si le pongo un nombre, si tiene un ancho de banda, un montón de cosas que puedo programarle o puedo configurar. Igual en otras cosas de la red. Puedo configurar no sólo interfaces, puedo configurar protocolos de ruta, puedo configurar protocolos a nivel 2, a nivel 3, puedo configurar servicios encima de eso. Entonces, el modelo me ayuda a describir qué es lo que voy a hacer y cuáles son las funcionalidades que va a tener el servicio específico. En el caso de Yang, es un modelo que viene en un árbol y que puede ser extensible. Puedo definir diferentes módulos o submódulos que me van a ayudar a crecer y a que yo pueda decir, bueno, la operación básica es esta. Y después tengo operaciones o características adicionales que les puedo agregar a mi red. Entonces, este es el modelo, o una parte del modelo de interfaces que, para que vean los diferentes componentes de Yang, entonces, este, no sé qué tanto se ve, pero bueno, el modelo de interfaces tiene varias partes. Es un árbol, tiene lo que se llama un container, un contenedor, donde ponemos simplemente diferentes partes del modelo. En cada contenedor tenemos listas. Entonces, en este caso, ponemos una lista de las interfaces. Entonces, ponemos descripción, el nombre, el tipo, si está arriba o abajo, que es la parte de configuración. Y en el container de aquí abajo, lo que pusimos fue una lista de estados de la interfaz. Entonces, yo puedo ver claramente, cuando veo el modelo, qué tipo de información es información de estado y qué tipo de información es información de configuración. Muchas palabras que puedo configurar yo y que puedo simplemente ver dentro de la rueda. Algunos de las hojas del árbol este, que se llama un leaf, obviamente, tienen lo mismo. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que aquí yo tengo en la parte de configuración, tengo el nombre de la interfaz. Pero también en la parte de monitoreo o de estado, tengo también el nombre. Eso ustedes pueden decir, bueno, pero ya yo configure el nombre, el nombre va a ser el mismo, porque yo lo configure. Pues, como decíamos antes, hay otras fuentes de configuración dentro de la rueda, que no son necesariamente una fuente de verdad. Entonces, yo puedo verificar que si yo le puse el nombre de interfaz 1, que de verdad es la interfaz 1 y que no, tal vez aprendí un nombre dinámicamente, tal vez hay otra estación de administración que le puso su nombre, lo que sea. Entonces, yo puedo ver, de nuevo, el estado de la configuración y el estado operativo de qué de verdad está pasando dentro de mi rueda. Eso es muy, muy importante, porque no siempre que configuramos algo es lo que está pasando. Entonces, el que yo tenga el archivo de configuración en mi computadora no quiere decir absolutamente nada, sino que este modelo me va a dar a mí de verdad qué es lo que está pasando dentro de la rueda. Entonces, el modelo, cuando yo defino un modelo, vamos a tener varias cosas. Entre estas cosas voy a tener, obviamente, la información de qué es lo que hace el modelo, voy a tener información de submodelos o otros modelos que están relacionados que necesito para que este modelo funcione. El modelo de interfaz, por ejemplo, es el modelo básico. Si yo tengo una interfaz, puedo después configurarle direcciones IP, puedo después configurar un protocolo de rutamiento, puedo después configurar políticas de rutamiento, por ejemplo, a la interfaz. Entonces, de ahí voy creciendo y puedo con esa base hacer otras cosas diferentes. Ahí después hay otras descripciones en cuanto a qué es en realidad lo que va a contener. Esto hace que YAN sea modular y extensible. Yo puedo definir un modelo que necesita importar otro. En otras palabras, que necesito otro modelo para funcionar o que me va a aumentar la capacidad de lo que yo puedo hacer básicamente. Entonces, lo que se está haciendo mucho en el ITF es que se están desarrollando modelos básicos. Si ustedes van a pensar, un protocolo como OSPF, la funcionalidad que puede tener, que yo puedo no sólo configurar, sino que puedo preguntarle a mi red, es increíblemente grande. Entonces, claro, decidimos una lista más corta de funcionalidad para el modelo básico y después vamos aumentando en otros modelos otras funcionalidades que son más avanzadas o diferentes. Y eso también le da la oportunidad a que un vendedor específico pueda decir, bueno, sólo yo tengo esta funcionalidad, entonces yo le aumento un modelo con un modelo extra que tiene una funcionalidad adicional que no teníamos antes. Entonces, nos da la capacidad de no sólo interactuar entre modelos estándares, sino que tengamos también modelos propietarios específicos o un equipo, que también se pueden poner dentro de la misma jerarquía del protocolo. Entonces, vayan a leer, YANG, obviamente, los importantes aquí son 60-20, es la versión 1 del protocolo, pero lo que se está usando ahora es 79-50, que es YANG 1.1. Ahí ese RFC habla del lenguaje, de todas las características, de los tipos de datos, de cómo se estructura el modelo de YANG. Una vez que ustedes saben cómo se estructura, pueden definir un modelo. Sin embargo, si no saben, pueden simplemente leerlo y como ya vieron en el modelo que puse antes, es relativamente fácil leer un árbol y pueden ver exactamente qué es lo que está pasando. Por ahí hay otros modelos más para abajo que les puse para que vayan a leer un poco más el modelo de administración de interfaces o de administración de IP, cómo configurar direcciones IP. Y el último de la lista es el modelo de enrutamiento, que es el modelo básico. Encima de ese, después va el modelo de SPF, el modelo de BGP, el modelo de ISAS, etcétera. Entonces, el ITF ha estado trabajando mucho en esto durante muchos años y ahora lo que voy a hacer es hablar un poco del estado actual de YANG y NetConf en la industria. La idea de YANG es entonces que yo puedo usar este lenguaje para crear modelos de datos, para definir esos modelos, que es esta parte de aquí arriba de este dibujo. Esto después lo puedo codificar para serializarlo y poder transmitirlo en un cable usando diferentes cosas. XML es lo más normal, pero también se puede con JSON. También hay otras soluciones que no están estandarizadas, porque mucha gente usa Thrift o ProBuff, donde pueden codificar el modelo de esa forma para ser transmitido. No hay ningún problema desde el punto de vista del modelo, cómo lo codifiquemos. Esto después va por encima del protocolo, que hable un poco de NetConf, RESTConf también existe, y existen otros como GRPC, que también corre sobre HTTP, que también se puede usar. Lo importante aquí es que esos protocolos tengan esas primitivas de poder manejar configuraciones, que es lo que estoy haciendo. Estoy configurando y estoy preguntándoles sobre el estado. Cualquier protocolo teóricamente puede hacer esto. El modelo, que es lo importante, no cambia. Generalmente, lo que vemos a nivel de aplicación es que tenemos un, lo que llaman un YDK, un Development Kit para IAN, donde yo desarrollo, el modelo donde desarrollo los servicios que voy a implementar, que eso lo puedo escribir en cualquier lenguaje que yo quiera, Python, no sé, o cualquier cosa, con el que voy a interactuar con la red. De manera que entonces yo puedo decir, quiero implementar un servicio de VPN de nivel 2 en esta red, y esos son los parámetros. Eso es lo que el programa a nivel de aplicación. La aplicación entonces interactúa con los modelos que van a ser transmitidos a través de la red usando NetConf, por ejemplo, que va entonces a interactuar y va a actualizar las configuraciones de una forma coordinada a través de la red. Entonces, es lo que se quiere al final. Obviamente, hay partes aquí que ya están estandarizadas, otras partes que no necesariamente están estandarizadas, pero que se pueden usar también sin ningún problema. Entonces, en el IETF hemos estado publicando modelos desde hace varios años, y esos son los últimos tres años. Como pueden ver, aquí estamos en mayo. Hace un par de meses dimos un brinco grande de más o menos 50 a casi 70 modelos. Ahí había un embotellamiento porque estábamos cambiando la arquitectura de las configuraciones. Ese dibujito que les enseñé antes de la configuración candidata, la configuración que yo esperaba, la configuración operativa, es el nuevo modelo de configuraciones, que lo publicamos ahora en marzo. Entonces, claro, hay un montón de modelos esperando a que eso estuviera listo. Y entonces, ese 40 por ciento, 50 a 70, es un 40 por ciento de aumento de modelos publicados. Entonces, hay más o menos 70, que son RFCs ya. Sin embargo, este otro gráfico lo que muestra son las compilaciones que se han hecho del modelo. Entonces, esto es un lenguaje que describe la configuración, describe el estado. Al ser un lenguaje, tengo que compilarlo para ver que describa lo que yo de verdad estoy esperando que describa. Entonces, lo que pueden ver aquí es que el número total, que es esta línea azul, va subiendo. Y aquí estamos hablando de 250 modelos diferentes. En otras palabras, hay 70 publicados, todavía faltan otros 150, 200 por publicarse, que el IETF está trabajando en ellos. Ahora, eso está muy bien, muy bonito. Claro, lo que esto hace es que haya dependencia entre los modelos y complique un poco las cosas. Yo decía que el nivel, el modelo básico es el modelo de interfaces. Yo tengo una interfaz, puedo escribir una interfaz. De ahí sigue, defino direcciones IP. Cómo aprendo la dirección, cuál dirección tengo, si la delego, no la delego, si acepto lo que sea en la interfaz, etc. De ahí paso al modelo de enrutamiento. Cómo modelo de enrutamiento dentro de mi grado. De ahí paso al modelo de un protocolo específico, OSPF. De ahí paso al modelo del servicio que voy a dar sobre mi OSPF que interactúa no solo con el modelo de enrutamiento, que interactúa con el modelo de IP, que interactúa con el modelo de interfaz, sino que también interactúa con el modelo de VGP, porque es el que me va a dar las rutas de VPN para poder hacer las cosas. Entonces, hay una dependencia grande entre estos modelos. Claro, eso es lo que yo creo que todos de una forma u otra esperábamos. una red no es solo configurar interfaces, una red es configurar servicios y configurar detalles que van mucho más allá de una interfaz. La idea es que si yo me concentro en el nivel de red, entonces puedo no tener esa interacción con los modelos más abajo. Pero sin embargo, hay muchas dependencias. Esto yo creo que es el gráfico de dependencia solo de los modelos del IETF. Y hay muchos modelos más. Mucha gente en la industria ha decidido crear modelos. Entonces, no solo el IETF, el IEEE, el Broadband Forum, la UIT, un montón de gente que hace estándares, pero también organizaciones que tal vez no son de estándares como Open Config, que hace mucho trabajo en el desarrollo de modelos también. Ha hecho mucho de los modelos de rutamiento y de configuración básica de políticas de enrutamiento, por ejemplo. Entonces, hay muchos modelos más. Yo creo que la última vez que vi el repositorio eran aproximadamente dos o tres mil modelos que existen. Entonces, claro, esto conlleva un montón de coordinación y a la hora de implementar en su red un servicio específico, pues tienen que asegurarse que los modelos puedan trabajar entre ellos. si usan el modelo de enrutamiento del IETF o de Open Config, por ejemplo, tenemos que garantizar que funcione con el modelo de interfaz. Los dos funcionan, pero tenemos que garantizar eso. De manera que si yo aumento el modelo para dar funcionalidades de sexos de BGP, tengo que ser compatible hacia abajo. Entonces, existen varios esfuerzos de cómo coordinar eso. Uno de ellos es dividir un poco la creación de modelos. De manera que si vamos a las capas de más abajo, por ejemplo, dispositivos específicos o protocolos específicos, MPLS, BGP, etcétera, pues hay diferentes entidades haciendo esto, el IETF, el Broadband Forum, Open Config, el IEEE, etcétera. Conforme vamos más para arriba, entonces ahora tenemos un modelo de servicio de VPN de nivel 3. Entonces, el IETF, digamos, trabaja en eso. O tenemos un modelo de servicio de configuración de SDN, tal vez Open Config hace este tipo de cosas. Entonces, tenemos una jerarquía de modelos y de interacciones que se van dando. Esta jerarquía está definida en ese Refresation que you know, 99. Entonces, ya voy a terminar. A modo de resumen, NetCoffee y Yang son la respuesta a la necesidad de automatizar más y tener interfaces estándares para poder accesar dispositivos en una red, no sólo a nivel de dispositivos, sino a nivel de red, a nivel de servicio. En los últimos tres o cinco años, el auge y el interés en usar modelos ya han crecido increíblemente. hemos ido de básicamente la especificación del lenguaje a más de dos mil modelos que existen actualmente. Esto requiere coordinación, requiere participación, requiere que todos, no sólo los que están desarrollando modelos, sino los que van a usar los modelos, los usen, los encuentren en las públicas que tienen y puedan entonces verificar que funcionan como deberían estar funcionando. Existe, ahí abajo puse el enlace hacia el catálogo de Yang, se llama yangcarlog.org que es un lugar central donde se ha ido recogiendo información sobre modelos en diferentes entidades. Entonces, ahí están los dos mil o tres mil modelos que existen, entonces pueden ir y buscar modelo de BGP, entonces le va a dar la lista, todos los modelos que existen de BGP, le va a dar la lista o la posibilidad de ver la interacción, las dependencias, si yo quiero este modelo, ¿qué necesito? para usar este modelo. Si quiero crear un servicio X, me puede indicar entonces cuáles modelos son los necesarios, cuáles modelos son los que puedo usar para crear eso. Lo que quiero invitarlos es a que vayan a aprender un poco más sobre NetConf y Yang, esto fue apenas un repaso 15 años en media hora, pero hay mucho material en línea, aquí en el centro hay varios tutoriales y varias cosas que pueden ir a leer sobre cómo funciona Yang, aquí arriba está el catálogo, este tercer enlace es el enlace a GitHub donde están los modelos en sí, entonces ustedes los pueden ver, en muchos casos, sobre todo en los proyectos abiertos como Open Config o Open Daylight, por ejemplo, pueden tal vez hasta contribuir al modelo y cambiarlo, aumentarlo, crear submodelos, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, hay muchas posibilidades, porque recuerden, sobre todo en este grupo que es de operadores, esto fue hecho para que las redes se puedan operar más fácilmente, entonces, solo funciona si los modelos de verdad se utilizan dentro de las redes, el número no importa, lo que importa es que sean modelos que sean utilizables dentro de las redes y es donde necesitamos la ayuda de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Tenemos un minutito para alguna pregunta. Si alguien tiene. Adelante. Te pido, te presentes y digas de dónde vienes. Gracias, Iván Morales de Guatemala. Te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo está el soporte de los fabricantes? Porque siempre que se quiera implementar un nuevo protocolo, unos sí, otros no, ¿tú cómo ves esto? Yo trabajo en Huawei. Huawei, obviamente, es el líder de todo. No, muchos fabricantes, de los fabricantes grandes que ustedes puedan mirar, Cisco, Juniper, Huawei, todos estos, tienen soporte para los modelos, digamos, básicos. Hay modelos más específicos que tal vez no haya soporte. Sin embargo, algo que hemos notado es que, obviamente, como ya dije antes, esto fue hecho para que la operación de redes sea más fácil. Entonces, lo que ha pasado es que operadores han venido donde estos fabricantes y les han dicho que queríamos estos modelos, entonces, se han implementado. Entonces, no sé los números exactos, pero yo sé que hay fabricantes que tienen 400, 500 modelos implementados. Entonces, se pone a pensar que en el IDF hay 200, es mucho más allá. El grupo de Open Config, que es un grupo de operadores, donde Google es tal vez uno de los líderes principales, ha hecho mucho trabajo en no sólo desarrollar modelos, sino en evangelizar y en empujar a los fabricantes a que implementen esos modelos también. Entonces, en muchos casos lo que van a encontrarse también es que no sólo hay un modelo del fabricante de soporte, o SPF, sino que tiene soporte para el modelo del IDF y para el modelo de Open Config. Tienen algunas diferencias ahí sintácticas y otras diferencias, pero al final son modelos que se pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero sí, hay mucho, mucho soporte, sobre todo en los modelos base. De ahí lo que hace falta es crear un poco más de modelos de servicio. Yo puedo decir voy a hacer este servicio de VPN, eso depende de un montón de modelos por debajo, porque tengo que configurar protocolos, tengo que configurar interfaces, tengo que configurar caminos, tengo que configurar un montón de cosas. Entonces, ese modelo más grande falta todavía. Hay algunas definiciones, pero yo creo que no hay muchas implementaciones o implementaciones digamos que puedan cubrir una red entera para modelos de ese tipo. Entonces, pues sí, se ha hecho bastante progreso, pero todavía falta un poco más. Ok, gracias por tu respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Álvaro.